Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la leucemia, esta enfermedad bastante delicada que regularmente conlleva a muchas complicaciones. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este padecimiento que causa preocupación no sólo a las personas afectadas, sino también a todos sus familiares. Entonces, platicaremos de la leucemia, un padecimiento desalentador que podemos atender con plantas medicinales y con suplementos alimenticios. ¡Quédense con nosotros! ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La palabra leucemia proviene del griego y significa sangre blanca. Es una enfermedad que se considera maligna, dado que también se le nombra cáncer en sangre. Lo que sucede con este padecimiento es que afecta los tejidos encargados de fabricar la sangre. Es decir, tiene cierta incidencia tanto en la médula ósea, en el vaso, como en los ganglios linfáticos. Otra característica es que es el tipo de cáncer más común en la infancia. La leucemia se desarrolla, decíamos, principalmente en la médula ósea. Esta es un tejido esponjoso que se encuentra en el centro de los huesos más grandes del cuerpo y que produce las tres principales células de la sangre. Glóbulos blancos que combaten las infecciones, glóbulos rojos que transportan oxígeno y las plaquetas que detienen las hemorragias y permiten que la sangre coagule. En los casos de los niños que padecen leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos que no logran madurar correctamente, pero aún así continúan reproduciéndose. Miren, las células sanas, las células normales, se reproducen sólo cuando hay un espacio suficiente para ellas. El cuerpo debe regular la producción de estas células, enviando señales que indican cuando ésta debe detenerse. En el caso de la leucemia, estas células no responden a dichas señales y se siguen reproduciendo independientemente del espacio disponible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas células anormales se reproducen muy rápidamente y comienzan a desplazar a las células sanas, con lo cual el afectado experimenta los síntomas característicos de esta enfermedad. Síntomas como son infecciones recurrentes, como es anemia, como son sangrados constante. Hoy, hoy vamos a platicar de tres, tres recomendaciones para tratar la leucemia de manera, de manera natural. A decir verdad, la causa exacta de la leucemia se desconoce, pero en la mayoría de los casos está demostrado que no es un padecimiento hereditario o contagioso. Recomendación número uno, cápsulas de inositol con malungay. El inositol es utilizado para la correcta formación de células sanguíneas, ayudando a mejorar la calidad de los glóbulos blancos. Este suplemento alimenticio está relacionado con el complejo B. Por ello, relaja la tensión nerviosa y fomenta el sueño profundo. Es útil para tratar casos de insomnio, depresión, ansiedad, para problemas de neuropatía diabética, obesidad. Es indispensable para la salud infantil. El inositol es un nutriente que contiene la leche materna. En bebés prematuros, el inositol es necesario dado que incrementa los índices de supervivencia. El malungay, por su parte, tiene una capacidad antioxidante muy importante. Por un lado, aumenta las defensas del organismo y por otro lado, tiene una fuerte capacidad antitumoral. Además, proporciona una gran cantidad de aminoácidos. Aminoácidos como la lisina, que intervienen en la reparación de tejidos y en la producción de anticuerpos del sistema inmunológico. También arginina, que es de gran importancia en la producción de la hormona de crecimiento. Contiene también diversas vitaminas y minerales indispensables para mantener una buena salud. En estos casos, se sugiere tomar en la mañana antes del desayuno y por la tarde antes de comer. Además, es fundamental llevar un adecuado estilo de vida, con un poco de actividad física, una dieta saludable, consumir la menor cantidad posible de alimentos con conservadores, congelados, envasados y, en general, comida carente de nutrientes. Vamos a seguir platicando de más recomendaciones para atender la leucemia, este tipo de patología que está afectando a una gran cantidad de personas, principalmente a los infantes. Volvemos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos. Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia Sin Número, Corea Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontras grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo vamos a invitar a que siga en nuestras redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página que es www.radio.lavozdelangeldetusalud.mx. Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien también puede bajar nuestros postcards de radio. O buscar nuestros videos de YouTube. Todo, todo lo encuentre directamente en nuestra página oficial www.lavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la leucemia y de las complicaciones que ocasiona esta enfermedad cuando no se lleva un tratamiento eficaz, un tratamiento efectivo. Se ha asociado la leucemia a varios factores de riesgo que conllevan a este padecimiento. La leucemia, por ejemplo, algunas anomalías congénitas pueden llevar a la leucemia. Anomalías congénitas como el síndrome de Down, también las radiaciones ionizantes han mostrado cierta incidencia. Hay que tener cuidado. Recomendación número 2. Cápsulas Green Power. Que es una combinación de té verde con clorofila. Este suplemento es un reconstituyente sanguíneo. Aumenta la producción de glóbulos rojos, mantiene saludable la presión sanguínea y reduce el colesterol. Su estructura química es similar a la hemoglobina de la sangre. Destacando su capacidad para oxigenar nuestro organismo, además de ser un extraordinario regenerador celular. Este suplemento alimenticio de té verde con clorofila, por su alto contenido en flavonoides, figura como uno de los mejores antioxidantes, contribuyendo a defender a los pacientes con cáncer. Los síntomas de la leucemia muchas veces son inespecíficos y similares a otras enfermedades. Pero rápidamente se vuelven más intensos y persistentes. Los pacientes suelen presentar debilidad, cansancio crónico, con palidez o un aspecto blanquecino de la piel por la anemia que presentan. Son habituales también las fiebres altas por la enfermedad propiamente o por las frecuentes infecciones debido a la falta de defensas. Con facilidad presentan hematomas cutáneos y un sangrado por lesiones mínimas sin que se produzca una coagulación adecuada. Manifiestan dolor de huesos y articulaciones principalmente los niños y raramente los adultos. Lo que sí, los ganglios linfáticos, el vaso y el hígado aumentan de tamaño con mucha frecuencia. Recomendación número 3. Vamos a preparar un jugo para nutrir la sangre y poder tratar la leucemia. Ingredientes. Dos ramas de apio. Una cucharada sopera de la planta tajibo en polvo. Y una o dos zanahorias según el tamaño. Después solamente se deben licuar todos los ingredientes en medio litro de agua, de preferencia de manantial, para posteriormente beber. Otra buena sugerencia es consumir todos los días aguacate. Esto se debe a un compuesto que contiene, que ataca y destruye exclusivamente las células dañadas características de la leucemia. Dejando las células sanas intactas. La verdad, el uso de la medicina natural para tratar este tipo de enfermedades es fundamental para poder salir avante de este tipo de patologías. Lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar las diferentes plantas medicinales y o suplementos alimenticios que podemos encontrar. Para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección de dos planteles. Plantel Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722, Clavelada, 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Plantel Querétaro, Querétaro. Primero informes al teléfono 01442, Clavelada. Teléfono 2-135596, 2-135596. La escuela está muy cerca, muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. El conocimiento mejora la calidad de nuestra vida. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!